Noche de luna Aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Noche de luna Aquel momento Me hablabas cosas lindas Quiero oírte otra vez Háblame despacito Dímelo en secreto Eso sí no me gusta Que en voz alta Me hablés Háblame despacito Dímelo en secreto Eso sí no me gusta Que en voz alta Me hablés Eva y yo Amanda Portales Por el Perú Sí señor Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así soy delicada Como el vaso de cristal Las flores son muy lindas Hay que cuidarlas Así soy delicada Como el vaso de cristal Amame con locura Quíreme con ternura Eso sí no me gusta Que maltrates mi vida Amame con locura Quíreme con ternura Eso sí no me gusta Que maltrates mi vida Amame con locura Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueña Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueña Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueña Sabré quererte de verdad Sabré amarte de verdad Aunque el mundo venga abajo Yo siempre seré tu dueña Tresura por el Perú ¡Jijí! 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 Y una más por Eva ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Y por Amanda Portales! ¡Jijí! 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 Muchas gracias Gracias Eva Un fuerte aplauso para ella Un fuerte aplauso para la maestra Amanda Portales No vamos, pero volveremos Un besote, gracias La próxima Le debo una maestra Ya sabe, le debo una